¡Suscríbete! 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 Si me ves que estoy llorando Es que a sola voy buscando La nostalgia que ahora vive en mí No me pidas ni una explicación Si es que no caiga mi corazón La felicidad que ya perdí Y alegado en este mar de llantos Sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré de ti ¡Suscríbete!